El Evangelio de la Iglesia En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oye hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando, Con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le decía, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, Qué estrépito y qué lloros honestos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos. Con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos signos que hace el Señor y con dos mujeres. Una que padecía flujo, una mujer mayor de edad, que según dice ella había gastado toda su fortuna en médicos y no había podido curar una hemorragia. Pero su fe la llevó a tocar el manto de Jesús, dice el Evangelio que pensaba para sus adentros, con solo tocarle el manto quedaré curada. Y así fue. Jesús siente que ha salido fuerza de él y por eso pregunta, ¿Quién me ha tocado? Discípulos le increpan. Señor, miras el gentil y dices, ¿Quién te ha tocado? La mujer aparece para presentarse y decirle, seguramente gracias, Señor, o excuse lo que he hecho. Pero Jesús tiene una respuesta muy bella. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. La fe profunda de esta mujer hizo realidad su deseo de quedar curada. Para que vengan los milagros necesitamos fe. Lo primero es la fe para que vengan los milagros. No inquietemos al Señor que nos haga milagros para que tengamos fe. Es lo contrario. Si hay fe profunda, los milagros serán posibles. Otra intervención de Jesús es con una niña, otra mujer, pero de 12 años. Según su padre, está en las últimas. Está muerta. Pero Jesús, con el poder que ha recibido del padre, para para decir que la niña no ha muerto, está dormida. Y aunque se rían de él, él sabe a lo que va. A devolverle la vida a esta niña. Y así sucede. Cuando la logra levantar, dice a los padres de esta niña, denle de comer. Una persona se sabe que está viva cuando todavía puede comer. Si el enfermo come, hay esperanza. Se dice en el argot popular. Pues bien, Jesús devuelve la vida a esta niña, hija de Jairo, uno de los principales de la ciudad. Le pedimos al Señor que él tenga misericordia hoy de todos nosotros. Que tenga misericordia y piedad de tantas personas que buscan la curación del cuerpo y del alma. Que tenga piedad de tantas niñas que están sometidas a veces a situaciones difíciles, a quienes le han muerto la inocencia, la pureza, su futuro. A todos el Señor nos bendiga. La Santísima Virgen María interceda por nosotros. Amén.